Número ganador de la tarde de hoy, 15-12. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sheila León, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Gracias a Supergiros, puedes enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número cero, primera balota. El número uno, segunda balota. El número siete, tercera balota. Y el número seis, en la cuarta balota. Cero uno, siete seis. Cero uno, setenta y seis. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo. El Sinoano, en el municipio de Puerto Libertador, Departamento de Córdoba. Juegue el Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.